Los efectos sobre las personas, hay una cita de Epíteto que decía que las personas no se trastornan o no se conmocionan por los hechos en sí, sino que se conmocionan por lo que ellos interpretan de los hechos. Es decir... Daniel, o sea, sienten lo que quieren sentir o le conmueve. Es lo que estamos diciendo ahora. Yo creo que habría que tener en cuenta lo siguiente. Interesante. La famosa huella de la Sierra del Pajarillo que aconteció el 9 de enero de 1986... Está la huella que está en el Uritor. Perfecto. Esa huella, la noche anterior, la señora Gómez, junto a su nieto, había observado una de las luces que aterrizaba en esa ladera. ¿Esa huella de cuándo es? Acá está la huella. ¿De cuándo es esto? Del 9 de enero de 1986. Ahí arranca lo que es la leyenda del Uritor. La familia Gómez es justamente la que describe de manera muy vaga. ¿Por qué no me dice...? Sí, pero hay que tener en cuenta que... ¿La tenemos en dónde? En el móvil. La tenemos en el móvil. A ver, ¿tenemos la imagen de la huella en el móvil? A ver, por favor, si lo van a poner. No, en el móvil lo que tenemos es solo presente. No tenemos imagen en eso en el móvil. Lo que ocurre es que acá, cuando uno habla de la huella... No me entorpezcan, chicos, por favor. Si me dicen que hay imagen en el móvil. Acá tengo la foto. ¿Me pueden decir si...? Ahí está, ahí está. Bueno, ese soy yo, parado sobre la huella del pajarillo, más o menos cinco días después que ocurrió un acercamiento de una nave que incinera un área de 115 metros por 95 de ancho sin fuego. Yo estaba ahí junto con 12 personas detrás del cerro observando la nave... ¿Y por qué estabas vos esperando la nave? Porque habíamos recibido, yo telepáticamente, un día, hora y punto lugar de encuentro. Vos recibiste un mensaje de extraterrestres. Esperá, me dejan hacer un pequeño corte porque si no, no llegamos. ¿Vos recibiste el mensaje? Yo recibí el mensaje y esto está acreditado en el diario Clarín de Buenos Aires de 1985, donde hablo... Ahora me empiezo a asustar en serio. Ya volvemos. Dante, yo lo que quiero saber es lo siguiente. ¿El único que recibió el mensaje fuiste vos? De los que estábamos allí, yo había recibido el día, que era la noche del 9 de enero, entre las 23 y las 24 horas. ¿Esto es 19? Esto fue el 9 de enero de 1986. ¿Vos decís el día y la fecha todo antes? ¿La fecha exacta? No, no, en este caso me lo transmitieron así, yo fui al diario Clarín... ¿Y vos dijiste que va a ser el 9 de enero? El periodista Araberás me hizo una nota, dije que íbamos a un encuentro programado, un contacto... ¿Pero ya existía la leyenda de Luritorco? Sí, sí. La leyenda de Luritorco tiene cientos de años... Tiene que ver con los comechingones. Sí, se habla del valle de las luces cósmicas. Yo mismo, posteriormente, con el tiempo, he hecho reportajes a gente de la quebrada, de quebrada de luna. Señora, desde 97 años, que ha muerto hace un año atrás, por ejemplo. Ellos ya desde pequeñas veían objetos luminosos que entran y salían... ¿El único que recibió el mensaje en la Tierra fuiste vos? No, en ese momento sí, pero hay muchísima gente que recibe... Te fuiste y viste la nave. Y vimos la nave, exacta. La vimos en el momento en que vino hacia el Cerro Pajarillo, dejó primero... ¿La vimos por qué? ¿Vos llevaste otra gente? Éramos 12. Todos estábamos parados mirando... Pero vos ya creías en el fenómeno ovni. Yo había visto antes. Toda esa gente creía en el fenómeno ovni. Por eso tienen los conocimientos previos. ¿Cuánto medía la nave que dejó la huella, me dijiste? La nave la vimos los 12 que estábamos ahí. Que dejó esta huella. ¿Cuánto medía la nave esa? La huella medía 115 metros de largo por 95 metros de ancho. O sea, como una manzana, digamos. Lo que yo te puedo decir... Yo estoy parado acá en un momento determinado, señalizando... O sea, la huella con el fuego que dejó. ¿La nave bajó incandescente? No, era una nave luminosa. Se veía solo luz. ¿Qué hora era? Era entre las 23.45 máximo. Porque nosotros estábamos entre las 11 y las 12. ¿A qué distancia estaban ustedes? Del momento, máxima aproximación serían unos 150, 200 metros. Nosotros estábamos en lo que se llama quebrada de macero. ¿Qué sentiste en ese momento? Mirá, había gente al lado mío que sintió pánico. Se dio vuelta, me agarraba del brazo, me decía, Dante, no diga lo que estamos viendo. Y otros estaban mirando embobados, porque realmente era un espectáculo maravilloso. ¿Vos sos una persona normal que desarrolla una actividad cotidiana? ¿No estás internado en ningún neuropsiquiatra? No, por suerte no. Ahora, yo en ese tiempo tenía una mini empresa de construcción. Me dedicaba a hacer refacciones industriales, trabajaba para firmas importantes. O sea, había tenido experiencias de ver antes. No es que esa fue la primera vez. ¿Hiciste un negocio a partir de haber visto eso? Al contrario. O sea, es que una empresa de construcción es creo que mucho más redituable que a lo mejor vender libros o dar conferencias sobre este tema. Y a partir de ese momento se cambió tu vida. Bueno, digamos que en los últimos ocho años, cuando empecé a escribir los libros, donde, bueno, me requiere tiempo completo, voy, viajo al exterior, en congresos mundiales, hablo de esto. Y no solo investigo el fenómeno dentro de la faz científica. Lo que yo te quiero decir es esto, Chiche. En el año 1926, en la revista Descubrir, un periodista Alejandro Agostinelli pudo entrevistar a la persona que hizo esa huella. Porque esa huella se puede hacer tranquilamente con medios naturales, fabricar. Porque lo que no tenemos hasta el día de hoy es nada de decir, perdoname que yo no te corté, perdoname. No, eso no es cierto. Te digo una cosa, sí, déjame terminar, me dejas terminar. La huella que el señor Agostinelli investiga es la del cerro Overo y no la del cerro Paján. No, 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 investiga varias huellas. Pero lo que hace referencia es la del cerro Overo. Habla de todas las huellas y tiene testimonio de diferentes. No, no, perdoname. No, vos no tenés el informe completo y yo lo tengo. Me dejas hablar, por favor. ¿Vos estuviste sentado con Agostinelli haciendo notas? Sí. Yo estuve en capilla y la voz no te vi. Sí, sí, yo estuve con él, perdoname, yo estuve con él, ¿me dejas hablar? Lo que te puedo decir, Chiche, es que de científico esto no tiene nada. Nunca han aportado una prueba. Pero no tienen por qué ser científico. No, no, obviamente que no es científico. Hay un proyecto que se llama el proyecto ET, por el cual se ofrecen 10.000 dólares a cualquiera que muestre una prueba de existencia de ET. Pero acá tenés una prueba. No, eso no es una prueba, porque eso no se puede demostrar, eso lo puede hacer una persona tranquilamente y a su vez existe algo que se llama el proyecto CETI. A ver, nosotros tenemos en todo momento... ¿Usted conoce el proyecto CETI para comunicarse con inteligencia? ¿Sabes qué pasa? No, yo te los doy tranquilamente acá. Vamos a medias, adelante nosotros. Vamos a nuestra unidad móvil satelital allá en el Uri Torco. Yo lo que quiero es, aunque sea dos minutos, esto lo vamos a tener que seguir mañana porque es imposible, obviamente, agotar el tema, porque tiene que ver con la fantasía de la gente, tiene que ver con las ilusiones y tenemos que avanzar un poco más científicamente. Obviamente, de hecho, cantidad de testimonios de gente que no vio nada. Esperá, ahí, que estuvo meses. ¿Cómo es la leyenda...? Esperá, esperá. Gustavo, contame brevemente, o que alguien me cuente brevemente, qué es lo que se dice ahí de la huella. ¿La huella es realmente un descenso de ovni? ¿Confirma la teoría de los comechingones que vamos a contar mañana? ¿O es parte de esta mitología? Esperame un segundito. No me contestes ahora con el retardo y el delay del satélite. Vamos a demorar un segundito. Así que vamos a un corte y me contás cuando volvamos del corte. Chau, luego. Bueno, vamos a Uri Torco. Sí, Gustavo, te escucho la respuesta. ¿De quién me la va a dar ahí? Sí, Gustavo, te escucho la respuesta. ¿De quién me la va a dar ahí? Te la va a dar Jorge Suárez, Chiche, que escribió el libro Luce sobre el Uri Torco. Muy buenas noches, Chiche, ¿cómo está? Un gusto de que su equipo esté trabajando acá en Capilla del Monte. Sí. Jorge, lo que quiero saber es... Bueno, quiero hacer un poquito de historia. No tengo tiempo para la historia. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. En el año 86 yo era secretario de gobierno de Capilla del Monte. Sí. No, espera, espera, Gustavo, porque yo no tengo tiempo de contar la historia. Yo lo que quiero saber es lo siguiente. Si toda la leyenda o los misterios del Uri Torco está basado en eso o en la ciudad subterránea, porque mañana vamos a seguir avanzando después contando las historias personales. Voy a contar la capa, sino con el retorno. No, Chiche, en principio te digo que las historias sobre las luces sobre el Uri Torco están más basadas en las historias indígenas que contaban que los comechingones veían luces en el Uri Torco y que esas luces eran los espíritus de los muertos que se levantaban de la tumba. Cuanto más fuerte era la luz, más fuerte era el espíritu.